Se podría decir que existe una relación directa entre la recompensa instantánea y fracasar y la recompensa aplazada y obtener el éxito. En este vídeo vamos a hablar sobre la importancia de aplazar nuestra recompensa versus obtener recompensa instantánea. Soy José Manuel García Lomas y Alan Perkins. Quisiera empezar este vídeo poniendo las cosas claras a través de una clara descripción de qué es lo que significa recompensa instantánea. Según explica el autor Neil Patel, psicológicamente la gratificación instantánea es el deseo de experimentar placer o satisfacción sin demoras ni aplazamiento. La obtención instantánea de un objetivo genera un sentimiento negativo hacia el esfuerzo y el trabajo dedicado y minucioso para obtener un resultado que se puede adquirir en cuestión de segundos. Todo esto genera el desarrollo de la impaciencia sumado al deseo innato de obtener lo que queremos en el momento exacto que lo queremos. Y la recompensa aplazada también conocida como la gratificación aplazada, gratificación retardada o demora de la recompensa, es aquella capacidad de resistir la tentación de una recompensa inmediata y esperar una recompensa posterior. También por lo general esta se relaciona con una recompensa pequeña, pero inmediata con el fin de recibir una recompensa mayor y duradera con el tiempo. En esta ocasión nos centraremos en que cada vez más estudios relacionan la capacidad de aplazar esta recompensa con resultados positivos como el éxito académico, la salud física y psicológica. La mejor manera de representar estos conceptos es a través de este gráfico. La recompensa instantánea suele ser placer superficial en el corto plazo con un coste de insatisfacción en el futuro. Por el contrario, la recompensa aplazada es un sacrificio superficial en el corto tiempo para conseguir una recompensa más gratificante en el largo plazo. Según sabemos, la gente de éxito en este mundo suele optar más por la recompensa aplazada que por la recompensa instantánea, ya que la primera aporta mayores beneficios con el paso del tiempo. Al parecer existe una relación directa entre la acción de aplazar nuestra recompensa y ser más felices y desarrollarnos plenamente como individuos y esto nos trae mayor satisfacción indefectiblemente. Solamente si fuéramos capaces de aplicar esta lógica a las miles de decisiones que tomamos cada día, prestando mayor atención a las acciones que nos aportan una recompensa aplazada, en vez de caer en la trampa de la recompensa instantánea, de seguro que esto nos beneficiaría. Esto no significa que solamente las cosas de recompensa aplazada son las importantes. Por supuesto que hay recompensas instantáneas en acciones muy positivas de nuestro día a día. Recordar que tomamos miles de decisiones al cabo del día y que el tomar la correcta es básicamente lo que nos traerá el éxito en cualquier cosa que nos propongamos. Si somos congruentes con nosotros mismos, acertaremos en tomar el correcto camino. Séneca dice, la felicidad no mira dónde nace, sino a dónde puede llegar. Al fin y al cabo, Séneca nos aconseja que siempre deberíamos dejar transcurrir algo de tiempo para que la verdad sea revelada con el tiempo. En la vida existen actividades que nos generan una recompensa instantánea y otras actividades que nos generan una recompensa aplazada. Las redes sociales nos proporcionan, de una manera directa e instantánea, una cierta gratificación, recompensa, por ejemplo, al ver que dan a un like en nuestros posts y aumentamos el número de seguidores. Se podría decir que esto es una auténtica inyección de dopamina para nuestro cerebro. La comida rápida o la mal llamada comida basura también nos ofrecen una satisfacción instantánea, aunque no sea una dieta de todos saludable, sobre todo si dependemos de ella con el paso del tiempo. Por otra parte, las acciones que aplazan la recompensa, aunque al principio puedan parecer tediosas, y algunas lo son, con el paso del tiempo nos ofrecen cantidad de beneficios que ni siquiera nos podemos imaginar. La lectura de un libro, por ejemplo. Al principio hay libros que nos cuesta empezar y que casi se hace insufrible el empezar a leer las primeras palabras, frases y páginas, pero la realidad es que ese mismo libro nos trae una recompensa abismal, ya que toda la información será una recompensa para el futuro. Recordar que el conocimiento es poder. Por lo general, la lectura, aunque es muy beneficiosa en el futuro, no nos suele aportar una gratificación, una recompensa instantánea. No en todos los casos. Lo que suele ocurrir es que, de alguna u otra manera, todo lo que leemos nos va a ser de ayuda para nuestro futuro. Lo que leemos hoy bien podrá ser de aplicación en el futuro, aunque al día de hoy no logremos saber el porqué. La meditación también es algo que nos da una recompensa aplazada. El estudio de algunas materias que en la actualidad desconocemos también nos suele dar una recompensa aplazada. Aprender un nuevo idioma. Por ejemplo, qué difícil nos resulta en los primeros días y cuánta recompensa obtenemos de ello en el futuro, cuando vemos que ya nos defendemos en un nuevo idioma porque ciertamente nos da la capacidad de conocer nueva gente, nuevas formas de pensar, nuevas culturas, en fin, nos expande la mente. Empezar a cuidarnos la dieta y hacer ejercicio es un ejemplo perfecto, ya que todos conocemos lo complicado que es empezar a hacer ejercicio y cumplir con nuestra rutina en búsqueda de una salud mejor para el futuro. El ejercicio físico, cuando uno se acostumbra a hacerlo, pasa de ser una recompensa no solamente aplazada, sino también una recompensa instantánea, ya que el ejercicio físico, como la meditación, produce cambios metabólicos, psicológicos o intuitivos en nuestro organismo, como por ejemplo la producción de endorfinas, practiqué gimnasia deportiva profesional por más de ocho años con todos los sacrificios y esfuerzos necesarios para alcanzar la alta competición. La recompensa en salud, en desarrollar mi voluntad y disciplina y perseverancia dieron los frutos de llegar a ser campeón de España en la especialidad de potro con arcos y cinco años consecutivos con mi equipo de gimnastas, fuimos campeones de España por equipos, entre ellos con el Real Madrid. Personalmente me hice vegetariano y practico la meditación trascendental desde hace ya más de 40 años. Ha sido un largo proceso de disciplina y perseverancia y los cuantiosos resultados positivos a nivel físico, anímico y espiritual se me han estado y siguen mostrando a lo largo de todos estos años. En el mismo sentido, añadir mi experiencia personal en la actualidad, ya que llevo practicando desde hace año y medio el ayuno intermitente con beneficios de toda índole. Por otra parte, las acciones y decisiones que tomamos en búsqueda de la satisfacción instantánea, de una recompensa inmediata, aunque nos provocan esto en el corto plazo, curiosamente al paso de unos minutos ya nos hemos olvidado de lo que hicimos. Es decir, las acciones de satisfacción inmediata suelen tener menos calado que las decisiones o acciones de recompensa aplazada. En simples palabras, podría ser cierto que las decisiones, acciones de las que obtenemos una recompensa con el paso del tiempo, es decir, aplazada, nos traen la felicidad. Y esto ha sido científicamente probado gracias al test de Malvavisco. Este test fue realizado en la Universidad de Stanford y es un experimento sobre la gratificación retrasada, realizado a finales de los años 60 y dirigido por el psicólogo Walter Mischel, en donde prueba científicamente todos estos conceptos. También hay que tener en cuenta que las decisiones correctas de aplazar la recompensa que obtenemos al realizar una actividad en nuestra vida, también puede ser potenciada haciéndola un hábito. Es decir, estas acciones pueden ser repetidas en el tiempo y su beneficio se convierte en un hábito. Haz cosas buenas y buenas cosas te vendrán. Entrénate en lo bueno, crea buenos hábitos. Persigamos el efecto dominó positivo que esto conlleva. De todos es conocido el hecho de que el entrenamiento en cualquier actividad produce milagros. Para terminar, mi consejo sería el siguiente. A la hora de tomar nuestras decisiones, intentemos guiarnos más por el tipo de recompensa que vamos a obtener de ellas, sabiendo que la recompensa aplazada por lo general es más positiva. Nos ofrece mayor claridad mental, seguridad, confianza en nosotros mismos y refuerza nuestra personalidad hacia un futuro mejor. Y, ok, si nuestros vídeos os parecen de interés, yo sugiero que deis al like y que os suscribáis a nuestros canales en español y en inglés, ya que publicamos vídeos todas las semanas. Gracias. Gracias.